Justin Bieber, Coldplay o Kate Perry son algunos de los artistas que se unirán al concierto de Ariana Grande que tendrá lugar el próximo domingo 4 de junio en el Mirate Sondraford Cricket Round en beneficio de las víctimas del atentado de Manchester del pasado 22 de mayo. Además de los grupos ya citados, también han confirmado presencia otros nombres como los de Miley Cyrus, Farrell Williams, Usher, Tectatón y Aloran. Esta actuación supondrá el regreso de Ariana a Manchester apenas semanas después de la tragedia, según ha informado la promotora Libernation. Todos los fondos recaudados con la venta de entradas irán a parar a la Fundación Well of Manchester. Todos los fondos recaudados con la venta de entradas que estarán disponibles a partir del próximo jueves 1 de junio en Ticketmaster irán a parar a la Fundación Well of Manchester, surgida en colaboración con Cruz Roja para dar apoyo a los familiares de las víctimas. Los seguidores de Grande que ya estuvieron en el anterior concierto de Manchester podrán conseguir su entrada gratis a través de un registro previo. El concierto será retransmitido por la BBC. Los seguidores de Grande que ya estuvieron en el anterior concierto de Manchester podrán conseguir su entrada gratis a través de un registro previo. Grande ya anunció el pasado fin de semana que tendría lugar su vuelta a Manchester en un plazo breve. Desde el día en que pusimos en marcha la gira Dangerous Woman, he dicho que este espectáculo, por encima de todo, pretendía ser un espacio seguro para mis seguidores. Un lugar para que escapen, celebren, sanen, se sientan seguros y sean ellos mismos, aseguró en una carta dirigida a sus seguidores. El atentado, subrayó, no cambiará este cometido. En este sentido, Grande resaltó el poder de la música como elemento aglutinador de personas diversas y como herramienta de homenaje a quienes sufrieron el atentado del 22 de mayo. Los tendré en mi mente y en mi corazón y pensaré en ellos durante el resto de mi vida, concluyó. Esta actuación supondrá el regreso de Ariana Manchester apenas semanas después de la tragedia.